Bueno jóvenes, termina la primera semifinal con, pues un sabor agrio, ¿no? Para los rayados. Sí, porque tuvo así cuatro días más claras de gol y fue factor Hugo González, o sea, Monterrey falló. Entonces, esto le puede costar allá en Aguascalientes, con el manejo de Necaxa, con su afición, con la intensidad que le pueda meter, le puede costar caro el Monterrey. Ahora, Necaxa, Enrique, es un equipo que parecería cómodo con un resultado adverso, pero iba en 1-0, parecería que Memo Vázquez estaba realmente satisfecho. Encuentra el empate, y con esto me parece que maneja perfectamente la eliminatoria, ¿eh? Porque lo encuentran literal, se los decía en la transmisión. Una pelota ahí de 35 metros, a Quiroga, y ¡pum! ¡Gol! O sea, a eso jugó Necaxa. Con poco, con poco. Ahora, Monterrey es más equipo a la ofensiva, ¿eh? O sea, eso puede sacarlo avante allá. A menos de que un planteamiento fantástico de Memo Vázquez se imponga sobre esto. ¿Tú quién eres? Es el Leodoro Hinojosa. A menos. Oye, dos cosas que me llaman la atención de esta noche. Primero, que no se llene el estadio de los rayados, ¿no? Es increíble que un equipo que estaba deprimido. Semifinal. Semifinal, contra la gran esperanza del rival no tan poderoso, de poder agradar, de irse al Mundial de Clubes, despidiéndose a esta gente, y no se llene el estadio. Me parece vergonzoso, ¿eh? Y el otro, que no tiene un portero crucial en el equipo de Monterrey. Porque compraron el Necaxa, Marcelo Barobero, y realmente no han tenido un portero, no fabrican porteros en casa. No saben comprar porteros. No saben hacer nada en esa portería. ¿Y por qué lo malo? ¿Por qué no lo bueno? Me pregunto, ¿por qué no hoy, ya le decimos a la gente que Monterrey encontró a su guiñato? Hoy ya, o sea, graduó, vinte yance. Sí, ya impuesto. No, y tiene un jugador en el campo fantástico. No hay otro, ¿eh? Con ese lanzamiento, como es Carlitos Rodríguez, no hay otro. Aunque hoy lo sacó, ¿sí? Pero es un tipo fantástico. Nico. Hoy Nico, ¿sabes qué? Pecó de ansioso, subió demasiado, y ahí les cuesta el gol. ¿Sí? Como tenía mucha facilidad para hacerlo, se fue, y ahí viene el teclóga, ¿eh? Pues a ti te ven en el fondo del meollo haciendo siempre una defensa misericordia del fútbol rayado, y hoy sigues siendo un porrista. No, no, no. Le he hecho porras. Hoy, hoy, hoy a Monterrey, creo que estoy... No, no, no. Vincent Yasser está cautivando a México. Cautiva a México, ¿eh? Está cautivando a México, a propios y extraños. Aunque te burles, sí. No, no, pero es que es el nuevo guiñato. Por Dios, le falta una historia que caminar. Bueno, Vincent Yasser. Lleva 16 malditos partidos en México, y ya lo están poniendo con su fuera la figura, y está ahí porque Funesmore está lesionado, no porque sea el bueno. Ese es el tema, ¿no? Ah, no, bueno. Hoy, 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 ¿cuántos taquitos le presumiste hoy? No, oye, 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 no, no, no. ¿Cuántos juegos lleva? 16. ¿Y cuántos minutos tiene? Muy pocos, muy pocos. Tiene mil minutos, más o menos, mil minutos. ¿Cómo mil minutos? Sí, en el tiempo que ha jugado, sí, apenas... Ah, bueno, está bien. Tiene un gol por partido, es lo que promedio. Entonces que Funesmore lo corra, ¿qué cosa? No, 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 tiene dos delanteros muy efectivos. Claro, si Funesmore lo quiere andar de baja, lo aceptamos en el América, ¿eh? No hay problema, pero bueno. Funesmore yo creo que sí puede ser ya hoy. Hoy, deja toda la América, Cruz Azul. ¿Ya tiene el director de partido Cruz Azul? No, todavía no. Pues ustedes deben estar trabajando por Funesmore, porque ya en cera, el siguiente semestre es la apuesta. Bueno, queda bien la liberatoria. ¿Quién va a pasar de esta entre Ecaxa y Monterrey? Monterrey es más equipo. Monterrey va a pasar, ¿para ti? Sí, vamos a preparar entonces, martes 24, la Navidad aquí no se come pavo, ¿ah? Se come carne asada. 26. El recalentado, ¿no? Es que también carne asada, ¿no? Pero con tortillas de harina. Exacto. Y el jueves 26, pues normal, un ribeye a la sal, o sea... Exacto. Tienes días de Navidad de comiendo carne asada. Bueno, yo creo que nos veremos hasta el próximo año en este estadio. A mí me parece que Ecaxa termina siendo el favorito y el equipo solvente para llegar a la final. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!